Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, vengo a presentar un nuevo juego que se llama Forsaken. Bueno, para empezar, voy a explicar las razas, las clases, perdón, el lag. La raza humana, puede ser guerrero, dificultad 5 estrellas, dificultad máxima. Seguimos con un asesino, pueden imaginarse que es, 5 estrellas también. Tenemos al mago, 3 estrellas, él me está diciendo que es fácil de manejar. El sacerdote, 3 estrellas también, fácil de manejar. Llegamos con el elfo. El elfo que tiene son guerreros, sacerdotes y bardos. Bardos son 4 estrellas, es algo muy curioso porque me cargan de dar los buffos a los demás. Es un, es una clase rara porque, eh, pelea con instrumentos y con música, es el músico, el que ande volando por ahí. Tenemos el enano, el enano es el típico, que en todos los juegos veremos tirador, cazador, lo que sea. Este enano tirador, que, las enanas, no parece enanas, son muy chulas, muy bonitas. Tenemos al hombre roca. El hombre roca es protector de todos los demás, es el único que puede ser tanque. No pueden ser mujeres, son solo hombres, se puede llamar hombre roca. Los kindred, esencialmente son vampiros. ¿Qué son estos? Es algo muy místico o dependiente, es algo nuevo. Dificulta 4 estrellas con el bardo, el mago y asesino. La icon es de una serie más adelante, que no, no la veremos cuando llegaran a latinoamérica. Que es lo que les voy a presentar. Este juego es traído por Level Up, se llama Forsaken. Y esta, ahorita en la descripción, es para Closed Beta. Para que puedan jugar la prueba, para mirar como es el juego. Encontrar errores, en fin. Ya su salida será aproximadamente, yo creería que unos dos meses. En estos días, si no estoy mal, va a salir el Closed Beta. Bueno, creemos el elfo mago. Uy, perdón. Listo. Vamos siguiente. Bueno, aquí podemos cambiar el rostro. Vamos a ver si cambia mucho. A veces es más baronil. Si son como accesorios en el rostro o algo que no he visto. El tipo de piel, bueno. El estilo de cabello, pero para ahorrarnos tiempo vamos a darle randao. Aleatorio. Escojamos este. Ok. Vemos siguiente. Acá hay algo curioso que nos pide el mes y día de cumpleaños. ¿Para qué? Para saber qué ching... Como dice ahí. Heavnis. ¿Qué signos hoy acá estamos? ¿Para qué? Para darnos regalos. Este juego tiene dos tiendas. Una tienda que nos da regalos por estar jugando. Y también según nuestro... Si somos Heavnistaur y todo eso. Y lo otro es... Que... Es la tienda que podemos personalizar nuestro personaje. En la que podemos comprar por ejemplo sombreros, botas, camisas, jeans. Hasta jeans se puede comprar. Unas monturas fenomenales. Compañeros de todo. Entonces por ejemplo vamos a ponerle... Presentación. Para que tenga estilo. Presentación L. Lo creamos. Esto está creado. Hay diez reinos en cada servidor. Son varios servidores. Hay un reino que es sólo para combatir. Y se puede entrar... Como pueden ver. Al reino con cualquier personaje. Pero lo que cambia es el servidor. Y también podemos ver acá en la página. levelapp.com Juego levelapp.com Juego levelapp.com Que nos dicen que va a salir el juego Forsaken. Bueno. Entonces aquí nos dicen. Haz parte de la historia de los dioses jamás antes de ser imaginada. Registrate ya. Entonces la vemos en juegos. El único juego que va a llegar por ahora va a ser Forsaken. Vamos a ver. Derecho una vez a la página de Forsaken. En latinoamerica. Que es www.forsakenla.com Espera un momento. Aquí tenemos. Esto es como entre hombre roca y humano. No se la verdad que es. Este es un hombre roca. Enano. Al parecer este es un dios. Y demás. Entonces. Como lo que más nos importa. La guía de juego. Antes de eso. Les voy a escribir. Aquí. Se pueden inscribirse para Clos Beta. Que en estos días saldrá. El guía de juego. Las razas. Ya les mostré. Las clases. La tienda. Lo que les decía. Personalización de nuestro personaje. Las mascotas. Todos pueden tener. O sea. Todos podemos tener mascotas. Y tenemos oportunidades. Al principio. Escobar 3. O sea. Pueden ganar. O comprar por la tienda. Calabozos. Eh. Típico. Gremios. Acá. Toman. Una importancia muy grande. Porque. Eh. La guerra. Son entre los gremios. Cada gremio. Tiene. O sea. Va. Conquistando su sector. En todo el mapa. Profesiones. Puede tener. Aproximadamente 8. El evento. Son. Eh. Como por horas diarias. Por decir. De 11 a 1. Y un evento. Así. Misiones PP. Bueno. Será todo. Suscribanse. Mi nombre es. Higgs. Nombre de. En videojuegos. Hasta luego. Bye. Bye. Dove. Uber.